Para ti y amor Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, arriba los brazos Es una herida en mi pecho que me está matando Es una herida que sangra, que acaba mi vida Mi corazón no está triste desde que te fuiste Hay un vacío en mi vida porque me ha sacado Maldita cerveza, maldita bebida Porque no me deja, porque no me olvida Maldita cerveza, maldita bebida Mi vida sin ti ya no vale nada Como loco estoy Oh De cantina en cantina, buscando, recordándote Así Ya no llores Freddy El amor es así El amor es así Es el pasito Eso Es el pasito Eso Es el pasito Sensual 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 Bueve la cadera Bueve la cintura Bueve la cintura Hay una herida en mi pecho que me está matando Es una herida que sangra, que acaba mi vida Mi corazón está triste desde que te fuiste Hay un vacío en mi vida porque me ha sacado Manita sorpresa, manita de vida Porque no me deja, porque no me olvida Manita sorpresa, manita de vida Mi vida sin ti ya no vale nada ¡Quítame la vida! Pero nunca la bebida, papi, ¿está bien? ¡Arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Saludos a todos! ¡Toma! ¡Siga, siga bailando! ¡Siga, siga gozando! ¡Siga, siga bailando! ¡Ey! ¡Hueva, siga bailando! ¡Hueva, siga bailando! ¡Hueva, siga bailando!